Yo soy el padre Maximiliano Baltasar Cabañas, coordinador del área de cultura de la etapa de teología, y bueno pues, animar a que aprovechemos esta jornada cultural, es un tiempo valioso e importante, es un tiempo para que también descansemos un poquito de nuestras actividades escolares, un tiempo para recrearnos, un tiempo para aprender, en este caso trataremos de reflexionar sobre la tecnología, al servicio de la pastoral y también sobre los riesgos que se pueden tener al mal utilizarla. En esta jornada cultural pues se ha empleado tiempo, preparación y también economía, entonces por esta razón hay que aprovecharla al máximo y bueno pues, tratar también de aprovechar los momentos artísticos que tendremos para que podamos explotar y poner en práctica nuestras cualidades y talentos en la línea de la música, y bueno pues, hacer todos una buena jornada cultural, depende de todos nosotros, y sobre todo que la disfrutemos y la aprovechemos. Gracias. 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 Gracias.